Nosotros de un país donde todos los artistas querían ser Britpop, todos querían ser cool, todos querían parecerse al anglo de moda del momento, de repente un artista brasileño es chileno y nos remueve a todos con su ritmo, con su sabor, con su frescura, con su mensaje. El mensaje de Yogo es un mensaje súper oportuno. Y de repente cuando partió la percusión, el público se vio abajo, y desde ahí no paró más. Terminaba una canción, otra y arriba de la pelota todo el tiempo, todo el concierto, todo el tiempo. Me emociona mucho ver niños de 5, de 6, de 4 años, siendo una canción que nació en mi posadolescencia, a mis 20 años. Pero entonces el momento que ese tema muera, yo creo que yo también voy a empezar a acercarme, porque ese tema es la médula, es la columna vertebral de mi carrera, porque el sentimiento que contiene ese tema es el sentimiento que me mueve. No sé bien de hermano mío, hermano del africano que llegó de muy lejano, esa cría somos nosotros. Dios los bendiga, buenas noches.